Batera Edo Vrescómaste Ztin Ecclesia Aguias Marinas Das os Pau Quint 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 Este es el gran pezco de la época de la primavera del Hristoví, que se construyeron aquí en esta región del Veno. Y aquí es el escenario de los musulmános y cristianos. Desde el 1914 hasta el 1908 se hicieron dos musulmános y cristianos. Pero, todos los musulmános y cristianos vengan y ahora, ya saben, esta es la verdad. Y tratamos de repartir como los cipres, independientemente de la escena. ¡Gracias!